¡Vamos! Necesito recitar, descubrir el aire fresco, y decir cada mañana que sufriré como el fiel. ¡Vamos! Necesito recitar, descubrir el aire fresco, y decir cada mañana que sufriré como el fiel. ¡Vamos! 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 Aprendimos a vivir, aprendimos a luchar, se aprendimos a seguir, aprendimos a soñar. Aprendimos a vivir, aprendimos a luchar, pero se nos olvidó y empezó a perdonar. Aprendimos a vivir, aprendimos a luchar, se aprendimos a sentir, aprendimos a soñar. Aprendimos a vivir, aprendimos a luchar, pero se nos olvidó y empezó a perdonar. ¡Vamos! ¡Vamos!